Muchas gracias a la Academia Suba por invitarme a este espacio. La verdad es la primera vez que estoy en un espacio similar y me parece que este es el escenario, como decían ahora, donde se deben tomar este tipo de decisiones. Me encantó ver a la Presidenta trayendo de sillas a las personas que estaban aquí porque no había donde sentarse, levantando las sillas. Entonces, esta es donde ocurren las cosas de verdad y la verdad es que muchos de nosotros que opinamos sobre esto hemos estado en otros escenarios donde las decisiones se toman en el papel y en el escritorio. Y me encanta este espacio porque me acerca realmente a la realidad. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por estar aquí y a mí antes de escuchar lo que yo tenga que opinar al respecto. Vamos a la siguiente, por favor. La Reserva Vanderham es una reserva que está por construir. En Colombia, y particularmente en Colombia, existe una dualidad en las definiciones jurídicas o la formalización jurídica de las cosas y la realidad ecológica de las cosas. Entonces, la Reserva Vanderham es una reserva forestal. ¿Por qué? Porque fue declarada en un acto legal que la declara Reserva Forestal. Pero ecológicamente eso no es una reserva forestal. Es una reserva que tiene, aquí hablábamos de que el 1.4% es de conservación, que es un valor, un valor arte, y hablábamos de que 2.4% tiene algo de valor de bosque. No solamente, pues, explícito, pero hay un 2.54% que tiene algo de bosque ahí. ¿Cómo puede algo ser una reserva forestal si solamente ese porcentaje está cubierto de bosque? Entonces, es una reserva forestal desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista ecológico realmente no lo es. Entonces, la reserva forestal está por construir esto, ¿no? Y vale la pena recargar el hecho de que esa reserva se declara, o el sustento, es el resultado de un estudio que hizo el profesor Vanderhamen, a quien lo conocimos, lo adoramos con el corazón, donde él decía, es necesario que haya varios lugares en donde los cerros orientales se comuniquen con el río Bogotá, para que haya conectividad ecológica, para que las especies de todo tipo que viven en uno o en otro lugar tengan la posibilidad de conectarse, de emigrar. La mayoría de las especies necesitan cambiar en algunos momentos de hábitat, siempre que esté cerca. Entonces, él decía, necesitamos conectar, o sea, además necesitamos que hay unos parches de bosque que están en este evento aislados, se unifiquen de manera, como un gran bosque. Y eso hace que se diga, bueno, en la zona norte, en el borde norte de Bogotá, debería haber una conexión, una de esas conexiones debería estar en el borde norte de Bogotá. Y de ahí nace entonces la intención de crear una reserva forestal en el borde norte de Bogotá, que conecte los cerros orientales con el río. La pregunta es si la forma actual de esa reserva, Vanderhamen, como fue declarada, es la única y la más sensata manera de conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Aquí tenemos el borde norte de Bogotá, y en ese borde norte de Bogotá, ahí están identificados los elementos de interés o de importancia ambiental de esa zona. Entonces tenemos a la derecha, en verde, con el número 7, los cerros orientales, el pedacito de los cerros orientales que queda dentro del borde norte de Bogotá. Tenemos luego en azul el 1 y 2, que son los humedales de Torca y Guaymarán, que ya también tienen su propia figura de declaratorio, ¿no?, de protección. Los cerros orientales ya tienen su propia figura de protección, que es la reserva forestal protectora. Como decían ahora, la de Vanderhamen es productora, es de mucho mayor jerarquía la reserva de los cerros orientales. Luego tenemos en verde, abajo, con el número 5, los cerros, el cerro de la conejera, que también ya está en su propia figura de protección. Luego tenemos con el número 3, el humedal de la conejera, y que ya también está protegido de alguna manera, en el papel, porque todos estos, saben que la diferencia de lo que es el legal y un papel versus la realidad. Y luego está ese cordoncito azul oscuro, con el número 6, que es la zampa del río Bogotá. Y nos queda el panchecito café con el número 4, que es el bosque de las Mercedes. Gracias.